Él está y es tan grande que cabe en tu corazón El Señor Jesucristo, que no es cualquier cosa, hermanos Él es el Rey de Reyes, verdad, el Señor de señores El único que debemos estar alabando y glorificando Porque grande es su misericordia, hermanos El día de hoy, hermanos, solo queremos entonar un par de alabanzas Únicamente para honra y gloria al Señor Jesucristo Que sea como un olor, verdad, fragante Que llegue hacia el trono del Señor Jesucristo, hermanos Porque cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, hermanos No nos podemos contener, verdad No debemos contenerlo, hermanos Porque es una grande fuerza, verdad Que entra en nuestros corazones Y sale por nuestra boca, hermanos Por nuestros ojos, como lágrimas Hay que darle libertad al Espíritu en esta noche, hermanos Que fluye en nuestras almas Aleluya Hay un Dios que me ama Me arroba en su amor Y en sus brazos me cambia Y es donde quiero estar Ah, me arroba en su visión Y en sus brazos me cambia 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 There is a God who loves me Who wraps me in His arms That is the place where my life is changed Oh God, and that's where I belong Thank you to my praise, Lord To that secret place where I can be with you You can make me like you Grab me in your arms Grab me in your arms Grab me in your arms Llevame a lugar donde A lugar de verbo Para estar ahí Que me hagas como a tú Envuélveme en ti Envuélveme en ti Envuélveme en ti Hay un Dios que me ama Ya por favor Ya por favor Sua amor Sua voz Sua voz Y en su brazo me encantaría Y en hoy me quiero estar Llévame al lugar, al lugar secreto Para estar ahí, que me hagas solo tú Me envuelve en ti, me envuelve en ti Me envuelve en ti Me envuelve a un lugar, al lugar secreto Para estar ahí, que me hagas solo tú Me envuelve en ti Me envuelve en ti Me envuelve en ti Padre Cristo hermanos Dice la palabra del Evangelio según San Juan capítulo 3 Versículo 13 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga la vida eterna Y no hay amor más grande que este Que uno ponga su vida por uno Hermanos Jesucristo murió por nosotros hermanos Y en esta hora está en este lugar Déjame decirle querido oyente Que Cristo lo quiere envolver Que Cristo lo quiere llenar Hermanos vamos a empezar a confesar Que el Señor está aquí Se aproxima una lluvia de bendición Señales y maravillas van a caer en este lugar Vamos a alabar y glorificar El nombre del Señor Jesucristo En esta hora Vamos a glorificarlo Y vamos a levantar nuestras manos Que el está aquí Que le está levantando el herido Que le está levantando el caído En el nombre de Jesucristo lo esperamos Ay, no ve, ay, no ve Abre las vueltas del cielo Ay, no ve Abre las vueltas del cielo Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano Y esta es la señal que su lluvia va a caer Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano Y esta es la señal que su lluvia va a caer Año ve, año ve, abre las puertas del cielo Año ve, año ve, abre las puertas del cielo Año ve, año ve, abre las puertas del cielo Año ve, abre las puertas del cielo Año ve, año ve, abre las puertas del cielo Y ahora vos alejateceros el Espíritu sobre nosotros Y aquí como los ojos de los siervos Mírat a la mano, señores Y como los ojos de la sierva Mírat a la mano, señora Nosotros creemos así, Señor Esta vez la mano de nombre La palabra del Señor Señora de la ventana del cielo Derrama la ilusión Hasta que sobran un de este lugar Jorifica el Señor Hermano, levante su mano Levante de este lugar, hermano El Señor está respondiendo La primaria Que recibe la bendición del Señor Levante de este hermano Levante de sus manos de victoria, hermano Levante de sus manos de victoria Va a cerrar su enfermedad Va a devolverle el gozo, hermano Va a restaurarlo, hermano Levante de su glacia Y alabar al Señor Vamos a poder alabar al Señor Vamos a alabar al Señor Vamos a decir el poder del Señor Que se enamará de este lugar Que está viviendo Hermano, quiere decir al Señor Esto está aquí, hermano Que le reciba y lo bendito en Cristo Eso que pide, Señor En el nombre de Cristo bendito En el nombre de Dios A llorar, a llorar, abre las puertas del cielo A llorar, a llorar, abre las puertas del cielo A llorar, 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 a ¡Suscríbete al canal!